Hoy el mundo es una aldea Navegando en internet Nos unimos en ideas Pero nos falta en la fe Si te dice tu ministro Que rechaces a tu hermano Por favor no le hagas caso Cristo dice lo contrario Que vivamos todos unidos Hoy nos grita el Señor Que la fe que hoy vivimos Resplandezca en la unión Hoy se unen las naciones En su afán de vender más Se hacen miles reuniones Pero falta la unidad Si tu iglesia el bendijo Y la mía por igual Por qué vivir de enemigos Si Él nos llama a la unidad Hoy el mundo es una aldea Navegando en internet Nos unimos en ideas Pero nos falta en la fe El Señor que nos guía Él nos pide la unidad Es mi Señor Es mi Señor Que nos guía Él nos pide La unidad Si tu iglesia Si tu iglesia el bendijo Y la mía por igual Por qué vivir de enemigos Si Él nos llama a la unidad Si Él nos llama a la unidad El Señor El Señor El Señor Que nos guía Que nos guía Que nos guía Que nos guía Él nos pide Él nos pide La unidad La unidad Es mi Señor Que nos guía Que nos guía Que nos guía Él nos guía Él nos guía La unidad La unidad La unidad Gracias por ver el video